Para aquellos que me han solicitado comprar apartamentos en el área de la autopista San Isidro en Santo Domingo Este, les tengo un magnífico proyecto ya en un proceso de construcción bien avanzado, donde habrán apartamentos para entrega en los próximos tres meses y en los próximos seis meses, y los precios van más o menos desde unos 63,250 dólares en adelante. Los pueden separar con 125,000 pesos dominicanos, y son apartamentos de tres habitaciones con dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado. Veamos ese video, hacemos una breve pausa y continuamos con País al Día. Hola mi gente, me encuentro en el sector Amalia de Santo Domingo Este, específicamente en el residencial Bradera de los Reyes 2. Miren qué belleza de apartamentos, observen el proceso de construcción, miren todo esto cómo va, ya está todo muy avanzado, quedan apartamentos algunos disponibles de segundo y tercer piso, la entrega será a tres meses y a seis meses, de los que quedan disponibles, el precio va desde unos 63,000 dólares en adelante. Vamos a ver el apartamento modelo, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Lo pueden separar con 125,000 pesos, 125,000 pesos, y pagar el resto del inicial en lo que falta para la construcción, para la entrega. Entrando por aquí, miren la amplitud de las escaleras, son unas escaleras bien amplias, bien formadas, y entrando por aquí, vamos a mostrarles ese apartamento modelo. Aquí tenemos la parte de la sala, aquí tenemos el balcón, todos los apartamentos tienen su balcón, un balcón amplio, este es el balcón, y vamos a ver ahora el área de la cocina y el comedor. Aquí está la parte del comedor. Por aquí tenemos la cocina, una cocina bastante amplia, con su área de lavado, aquí, esta es el área de lavado, de este excelente proyecto aquí, Pradera de los Reyes 2, sector Amalia, Santo Domingo Este, cerca de la autopista San Isidro, para las personas que quieran vivir en esta parte del gran Santo Domingo. Vamos a ver la parte de las habitaciones. Estos apartamentos tienen 96 metros, tres habitaciones con dos baños, habitación principal con su baño privado. Esta es una habitación secundaria, vamos a mostrarles el closet, de la habitación secundaria, una habitación bastante amplia, miren su closet, como les digo, tiene 96 metros de construcción. Por aquí tenemos otra habitación secundaria. Vamos a ver ahora el baño de las dos habitaciones secundarias. Este es el baño de las habitaciones secundarias, y esta es la habitación principal. Noten que le cabe su juego completo de aposento, con el gavetero, con las dos mesitas de noches, y con su cama bastante amplia. Y tiene su closet, un closet grande, y tiene su baño privado. Aquí tiene el baño privado. Estamos hablando de apartamentos de tres habitaciones, con dos baños, en el sector Amalia, de Santo Domingo Este, cerquitita de la autopista San Isidro, apartamentos de 96 metros, desde 63 mil y pico de dólares en adelante. Si a usted le interesa, lo puede reservar con 125 mil pesos, ya quedan solamente apartamentos de segundo y tercer piso. La primera entrega será en unos tres meses, y la segunda entrega en unos seis meses. Llámeme ahora al 809-974-2565, si usted quiere vivir en este magnífico lugar.